Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. En días pasados se celebró la firma del convenio de cooperación entre la UPB seccional Bucaramanga a través del Centro de Desarrollo Tecnológico para el Agro y la Industria y la Cruz Roja seccional Santander, cuyo fin principal será el de fortalecer el proyecto Plan de Asistencia Alimentaria para la Integración Social. Nuestro instituto va a trabajar en lo que tiene que ver con la preservación y conservación de alimentos, pues creemos que es un convenio que le va a hacer mucho bien a la población en situaciones difíciles. Gracias a este convenio, tanto profesionales como estudiantes podrán trabajar para mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables en Santander. La Cruz Roja pues tiene como meta trabajar siempre por la parte humana. La universidad también trabaja por la parte humanista. Por eso considero que es un trabajo donde vamos a unirnos y la universidad pues va a apoyar este programa que va a buscar siempre el beneficio de campesinos y de personas en extrema pobreza. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. Este viernes a las 7 de la noche se dará inicio al torneo Interroscas con el nocturnal deportivo que se hará en Confenalco y en el que podrá participar toda la comunidad universitaria. En ese evento que va a ser muy colorido vamos a tener lógicamente el desfile de algunas delegaciones, vamos a tener presentaciones artísticas, presentación de nuestros equipos deportistas, vamos a tener cosas bien bonitas y va a ser un momento deportivo muy bonito. En diferentes disciplinas se disputan los títulos en los que demostrarán el nivel deportivo los miembros de la seccional de la UPB. Nos reuniremos una elevada población, no atrevería el estimativo en este momento, para las disciplinas de voleibol, voleibol recreativo, tenis de campo, tenis de mesa, yoga, aeróbicos, baile de salón, baloncesto, voleibol, infinidad de actividades en torno a toda una fiesta del deporte. La noche de este viernes 24 de abril, los jóvenes cambiaron sus actividades habituales del fin de semana por una jornada deportiva. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. La Policía Nacional y el Grupo Gaula llegaron a la UPB para dar charlas sobre el consumo y comercialización de sustancias psicoactivas en los jóvenes. Asimismo, instruyeron a los asistentes al Auditorio Juan Pablo II sobre cómo identificar y qué hacer ante un caso de extorsión. La alianza con la Policía Nacional y la UPB es para que precisamente nuestra comunidad universitaria se capacite en todo lo que tiene que ver con los fenómenos emergentes actualmente. Y son fenómenos que están muy en la actualidad y que en alianza con la policía lo que estamos buscando es que haya claridad en los riesgos que se pueden asumir cuando extorsionamos o usamos imágenes o hacemos bullying o consumimos sustancias psicoactivas. El consumo y comercialización de sustancias psicoactivas es una problemática que aqueja a gran parte de la población de jóvenes y adolescentes de las grandes ciudades del país, razón por la cual la UPB realizó un convenio con la Policía Nacional para que la comunidad universitaria conozca de primera mano qué hay más allá de las drogas. Tenemos variación, se puede decir, de diferentes drogas que poco a poco van destruyendo tanto la autoestima de la persona. Nos encontramos con dos drogas legalizadas en Colombia, que es el alcohol y el cigarrillo, que son inicios para conllevar a las otras sustancias. Hoy vemos en día niños de 9 hasta 12, 13, 14 años ya en el consumo de las drogas. Debemos salir adelante no con las drogas, más bien darle el actuar de nuestra vida, recibir las herramientas que todas las entidades del gobierno, del Estado, nos brindan para tener un mejor conocimiento y tener una vida pacífica y tranquila. La extorsión es otro de los delitos que a diario cobra víctimas en el área metropolitana y que en cualquier momento la comunidad universitaria puede convertirse en víctima de esta modalidad delictiva. Hablando puntualmente del tema de extorsión, es importante conocerlo para no llegar a ser víctima. Actualmente el delito ha mutado, no se da, o por lo menos acá en el departamento de Santander, no se da en el contexto armado. Por ejemplo, que lo estén realizando grupos guerrilleros, delincuencia organizada. Entonces es importante que conozcan cómo prevenirlo en el caso de que les llegue a ocurrir y cómo no llegar a ser ingenuamente un extorsionista. El tema de la extorsión carcelaria está marcando como una pauta muy importante en estos momentos en el país, porque desde cualquier cárcel podrían llegar a generar llamadas a cualquier parte del país. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.